El 2 de diciembre de 2018 la selección española sub-17 hizo historia. Por primera vez la sección femenina de la roja conseguía levantar un mundial. Un campeonato el celebrado ese año en Uruguay en el que España completó un torneo perfecto. El 2-1 frente a México en la final fue la rúbrica Ideal. Un campeonato del mundo que creó afición y que fue un gran avance para el fútbol femenino en España. En esa selección estaban nombres como el de Claudia Pina o Sandra Parayuelo que en 2022 se convertiría en bicampeona del mundo ganando el mundial sub-20 celebrado en Costa Rica. Al frente de todas ellas estaba María Antonia Is Pereira, más conocida como Toña Is. El ser la seleccionadora que consiguió el primer mundial para la selección española femenina es sólo un logro más de una histórica del fútbol practicado por mujeres en España. Toña fue jugadora durante 20 años. Después de su retirada la asturiana decidió seguir vinculada al mundo del fútbol como entrenadora. La primera experiencia en los banquillos de Toña fue en las categorías inferiores del Oviedo moderno. En el año 2015 obtuvo el título de entrenadora UEFA Pro y el 21 de octubre de ese mismo año se convirtió en la primera mujer seleccionadora en España. Haciéndose cargo del combinado nacional sub-17. Antes de sentarse en el banquillo como seleccionadora Toña tuvo un tiempo de preparación acompañando a Pedro López el antiguo seleccionador sub-17 en el europeo de Finlandia en el que la rojita consiguió llevarse el título. Y también como acompañante del cuerpo técnico del recién nombrado seleccionador nacional absoluto Jorge Vilda. Un nombre que será relevante en la carrera de Toña como entrenadora, pero eso llegará más adelante. En su primer año como seleccionadora sub-17 la asturiana consiguió ser plata en la Eurocopa 2016 de Azerbaiyán y bronce en el mundial que se celebró ese mismo año en Jordania. Un año después la selección de Toña Is consigue una segunda plata en el europeo que se celebra en Croacia. Pero el 2018 sería el año de consagración de Toña y sus chicas, al proclamarse como campeonas del mundo por primera vez en su historia. Un año en el que la obetense a título particular, además del mundial, consiguió ser la primera y única hasta la fecha entrenadora española en estar dentro de las 10 nominadas al premio de VES de la FIFA. Y aquí es donde entra en juego alguien que hemos nombrado un poquito más atrás, Jorge Vilda. El técnico madrileño después de tres años en el banquillo del primer equipo de La Roja, el 18 de junio de 2018, es nombrado director técnico de la selección femenina. Es decir, se convierte en el máximo responsable a nivel deportivo de todas las categorías del fútbol femenino en la Real Federación Española de Fútbol. El encargado de otorgarle este puesto es el recién nombrado presidente Luis Rubiales. El 19 de enero de 2020 la Real Federación lanza un comunicado en el que se explica la reordenación que Jorge Vilda hace del área femenina, en el que entre otras cosas informa de la creación de la sección sub-15 y del nombramiento de su ayudante en el área técnica de la absoluta, Monse Tomé, como entrenadora del combinado nacional sub-17, relegando así de su cargo a Toña Is. En un comunicado en el que no se explicaron las causas del despido de la obetense, la única justificación que se utilizó para este cambio sería una frase muy utilizada por la federación y sus responsables a la hora de tomar decisiones que, según su discurso, buscan impulsar el fútbol femenino. A Toña Is en este comunicado sólo se le dedicaron unas cuantas palabras en las que se le agradeció la implicación y el trabajo realizado frente a la sub-17. Así terminó la etapa de la primera entrenadora española que ocupó el puesto de seleccionadora, la primera campeona del mundo y la primera en conseguir un puesto dentro de las nominadas al premio Debes y que fue apartada de la sección femenina de la Real Federación Española de Fútbol dirigida por Jorge Bilda para impulsar el fútbol femenino. Gracias.